bienvenida. Vamos. La psicóloga Janet también ya se conectó. Excelente, bienvenida. Estoy aquí pues empezando este bonito diplomado especializado en psicología en psicoterapia cognitivo conductual. Vamos a abordar junto con los maestros José Plasencia, con Yasmín Merino. Yasmín Merino, una gran psicóloga, gran amiga mía. Vamos a abordar diferentes escenarios para poder llegar al conocimiento completo y complejo de la modificación de conducta a través de los pensamientos y a través del cambio comportamental. Buenas noches, porque están conectándose, un gusto, mucho gusto. Ya están todos entonces para poder empezar. Muy bien. Bueno, quien te saluda es el psicólogo Piero Montes. Soy magíster, psicólogo clínico, psicoterapeuta en mi en mi en mi haber de trabajo. Y pues la psicoterapia me ha traído muchas cosas bonitas, muchas cosas bien chéveres, pues que me dan mucho agrado. Desde poder conocer esta ciencia linda, que es la psicología, hasta poder aportar quizás formas, modelos, junto contigo, de cómo hacer un tipo de psicoterapia mucho más fluida, más ética, más completa, de mayor alcance, siempre abordando lo que requiere el paciente a su necesidad. Así que acompáñame, acompáñame un poquito acerca de lo que vamos a realizar. Bueno, entonces empecemos. Hoy día vamos a aprender un poquito acerca, pues, de los pensamientos irracionales, ideas irracionales, conflictos del pensamiento. Pero antes de, vamos a conversar acerca de lo que es el pensar, el pensamiento. ¿Todos pensamos? Sí, no. El pensamiento funciona mucho a ser entendido dentro de todo el concepto psicológico. A ver, para poder refrescarnos, bonito, dime tú, en el chat. Me escribes rápido, en un minuto. ¿Qué cosa es psicología? ¿Qué es psicología? A ver, quiero leerte. ¿Qué cosa será psicología? No sé, porque quizás a veces la gente dice, ah, eres psicólogo, seguramente eres lo que estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? A ver, no sé, tú eres psicólogo, chamán, brujo. Ay, tú eres psicólogo, ¿no? Ay, mira, pues tú. Pobre que, pobre que estés triste, ¿ah? Pobre que llores. Los psicólogos no lloran. No, así dice la gente, la gente bien mala, también con los psicólogos. A ver, ¿qué dice Janet? Profesor, Janet dice, la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ok. Wilson, estudio de la mente y la conducta humana. Horacio, ciencia que estudia el comportamiento humano. Muy bien, queridos estudiantes. Muy bien, Rosa. Una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Es un conjunto de conocimientos, un conjunto de información. Evade de lo simple a lo complejo. ¿Y qué busca? Una verdad científica. Muy bien, entonces, una verdad comprobable, ¿ah? Así que en psicología, solamente hablamos de cosas que se pueden probar, que se pueden comprobar en la medida de lo posible. Cuidado, me estés diciendo, psicólogo, tengo una pregunta. Ayer he soñado con chancho volando. ¿Me voy a morir? No, pues hijo, ¿qué cosa yo es? ¿Cómo voy a adivinar qué cosa es tu sueño? Si podemos adivinar, interpretar los sueños, interpretarlos es mejor. Adivinarlos, no. Psicólogo, otra pregunta. De verdad, si mi enamorado es de Capricornio, yo soy de Mercurio Retrógrado, de verdad no podemos estar porque su ex es de Júpiter y yo soy Sagitario. Oye, ¿de verdad sigues creyendo en el horóscopo? Primero, solamente usamos teoría comprobable, ¿ok? Teoría comprobable. Número dos, estudia el comportamiento humano. Y ahí va el pulpo. Que en psicología siempre usamos el concepto comportamiento humano único. Nos han enseñado de que somos únicos. Y yo sé que tú te la crees. Psicólogo, nadie se parece a mí. Nadie se parece a mí. Mi comportamiento es único en el mundo. Soy irrepetible. Bueno, antes de empezar la clase, vamos a comprobar un poquito de ello. Entonces, los pensamientos son la forma en cómo en cómo interpretamos la realidad, en cómo conectamos con la realidad. Así que todos se ponen las pilas y me escuchan este ejemplo, ¿ok? Y todos van a trabajar. Piden su cámara, pues que hacen con su cámara apagada. A ver, pon atención a este ejemplo. Vamos a probar cuán parecidos o cuán diferentes somos. Y lo vamos a hacer en cinco segundos. Voy a compartir mi pizarrita. Muy bien. Primero, lo que necesito primero que me hagas. A ver, todos en la mente. No me escribas en el chat. Todos en tu mente. Voy a adivinar lo que no dice que los psicólogos leemos la mente y hago a leer tu mente. Vamos a leer tu mente. Primero, necesito que me pongas cinco colores. Al toque, rápido, en tu mente. O escribe, escríbelo ahí, cerca. Cinco colores. Al toque. Cinco colores. ¿Ya está? Muy bien. Cinco animales. Ahí está, qué bonito, animalitos. Escribe, escríbelo. Cinco animales. ¿Cuáles serán? Cinco animalitos. Tú pongo. Cinco. Cinco colores. Cinco animales. Tutti frutti, psicólogo. Wow, tutti frutti, hay que jugar. Siguiente. Cinco colores. Cinco animales. Al toque, en tu cuaderno, en tu hojita, dibuja una casa. Rápido, una casa. Rapidito. Esto no es para la gente que se demora, es para la gente que no hace rapidito. Dibuja una casa. A ver, psicólogo, ya. Voy a hacer la dinámica. Tengo que tener cinco colores. Cinco animales. Y dibujar una casa. Muy bien, ya, ya no tengo psicólogo, ya. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver cómo la mente de ustedes es tan común como cualquier otra. Sigo colores, te voy a adivinar qué has puesto. Rojo, me has puesto rojo. ¿Qué me has puesto? Azul me has puesto, sí o no. ¿Qué más me has puesto? Amarillo. Verde. Y, o has puesto blanco. Negro. ¿Alguien de ustedes me ha puesto púrpura? ¿Me han puesto plata? ¿Me han puesto color ocre? ¿Me han puesto color, este, violeta? No, siempre. Existen millones de colores. Millones. Bueno, algunos han puesto plomo. Rosado. Rosado han puesto. Muy bien. Naranja. Pero la gran mayoría de ustedes ha considerado rojo, azul, amarillo, verde, blanco, negro. La respuesta es rápida. Cinco animales. Levante la mano. ¿Qué me ha puesto? Rinoceronte. ¿Qué me ha puesto? Canguro. ¿Qué me ha puesto? Anaconda. Nadie. ¿Qué me has puesto? Perro. No tengo la P, creo. No tengo la P, creo, aquí. Vamos. Desconfigurado mi P. Perro. Ahí está. ¿Qué más has puesto? Gato. Caballo. León. Lobo. ¿Qué más? ¿Me han puesto, este, cebra? No me han puesto cebra. ratón. Psicólogo. De verdad, la mayoría le agarra a los, a la gallina. Ahí está la gallina, porque tiene examen. Gallina. Psicólogo, la gran mayoría le da, pero no, y en dibujar la casa, ya te voy a enseñar cómo muchos han dibujado su casa. Mira, han dibujado su casa así. Han agarrado, va a ser todo feo, no te preocupes, ¿ya? Han agarrado acá. Pimba, pimba. ¿Y cómo ahí quieres? En 3D. Gran parte de ustedes ha dibujado su casa así. Yo te hago una pregunta, ¿en qué parte las casas son así? ¿Tu casa es así? En punta todavía. Oye, tu casa es de calamina, tu casa es plano. ¿Por qué le pones punta? Sí, psicólogo, acá está su puerta, mira, su puerta. Acá está su ventana y algunos todavía le dibujan su ático. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo tú has tenido ático? Nunca has tenido ático, ahí está su ático. Psicólogo, pero, oye, si Firme puede dibujar una casa así, porque mi casa es diferente, exacto. ¿Sabes qué es lo que te ha pasado? ¿Qué has aprendido? Este modelo es el modelo Coquito, es la casa de Coquito y todos los que hemos aprendido bajo el modelo Coquito con esas casas que resisten la lluvia, hemos aprendido que esto, ¡ah! La chimenea, me olvidaba, la chimenea. La chimenea consumo. Oye, ¿cómo va? ¿de chimenea? ¿Quién de ustedes tiene chimenea? Y el caminito, ahí está el caminito, el caminito que justo da en tu puerta, el camino que da en tu puerta. Oye, ¿te das cuenta? Podemos decir a todos nuestros clientes, pacientes, alumnos, podemos decir, el pensamiento es único, la chimenea tiene un pensamiento diferente, y es una mentira, ¿cierto? Es importante saber que por más que la forma de pensar sea diferente, compartimos un montón de patrones, compartimos un montón de modelos, y comportemos un montón de ideales de pensamiento. Y así como hemos podido probar con este ejercicio, podemos probar con un montón. Con un montón. Entonces, ahora sí, fresquita, bonita, vamos a empezar a ver qué cosa es el pensamiento. ¿Dónde está? Mira, se perdió mi diapositiva. ¿No hay creo? Acá está mi diapositiva. No sé. Vamos a cerrar esto. Uy, un montón. Bien. Vamos a analizar los pensamientos. ¿Está bien? Analicemos juntos los pensamientos, queridos chicos. Primera característica, son mensajes específicos que tratan de justificar situaciones. Mensajes específicos con contenido, no lo olvides. Por ejemplo, si escucho que afuera de mi casa está sonando como si cayeran gotas de agua al suelo, ¿qué está pasando? La lluvia, psicólogo. Ya vino la lluvia. Y sales y no era lluvia. Tu mamá está regando la pista. Ah, no era lluvia. ¿Y qué cosa era? Que te están mojando el techo. ¿Ves? Los pensamientos son mensajes automáticos que justifican una situación, que le dan una respuesta a una situación. Dos, son taquígrafos. Son taquígrafos, perdón. ¿Por qué? Porque no existe un pensamiento que se apoye solo en el contenido. Se apoyan en contenidos visuales breves. Se apoyan en imágenes. Por ejemplo, ahorita, en tu mente, rápido, quiero que me imagines en tu mente una hincacola verde. Ahorita, una hincacola verde. Psicólogo, eso no existe. No existe, pero está en tu mente. Ahí está, la hincacola verde. Imagínate un pollo a la brasa con papas fritas de color morado. Puedes ver las papas fritas, puedes colorear las papas fritas, ¿ves? En tu mente todo tiene una imagen visual de dónde sostenerse. Los pensamientos, en primer lugar, son creídos por la persona. La persona cree lo que está pasando, cree lo que está viendo, cree lo que está sucediendo. A ver. ¿Dónde estás? Por aquí, ¿dónde estás? Le doy un premio. Voy a cerrar eso un ratito. A ver, mira mi pantalla, mira mi pantalla. Voy a ponerlo en anclaje y destacar para todos. Mira el anclaje y destacar para todos. Mira mi pantalla. Por favor, dime ¿qué color es? A ver, pon en el chat ¿qué color es? A ver, azul, dice la gente. Mire, fíjate bien pues. Transparente, azul, celeste. Parece celeste, psicólogo. Verde, ¿cómo no pasa que es verde? Azul y negro, negro. Mentira, no es azul y negro. Entonces, psicólogo, ¿qué color es? Blanco, ¿qué color es? ¿Ves? Blanco. Es el color que yo estoy viendo. Ah, psicólogo, qué bandido eres. ¿Por qué? Me estás haciendo trampa, profesor. Estás jugando con la percepción. Exacto. Muchas de las formas en cómo interpretamos el pensamiento tienen que ver en cómo la persona lo interpreta para sí mismo. Para sí. Por eso es que muchas personas no van a habilitar el mismo rol de pensamiento que tú habilitas. Así que vamos a seguir compartiendo para que vayas aprendiendo más. Siguiente, se vive espontáneamente porque entran en la mente aunque piensen en otra cosa. Hay dos psicólogos, yo puedo controlar mi pensamiento. A ver si estás celoso, ¿puedes controlar tu pensamiento? Si estás celoso no puede decirlo. No, yo no voy a pensar en ella. La voy a ignorar. ¿Pero qué estará haciendo? ¿Con quién estará hablando? Seguro se está chateando con su ex. Uy, seguramente se van a ver, se van a encontrar qué cosas harán. Ay, Diosito. Ay, está subiendo. Psicólogo, estoy pensando en mi ansiedad en el futuro. Exacto. ¿Qué pasará? ¿Y si no saco 20 en mi examen y si me saco cero y no acabo mi carrera y si no acabo mi carrera me vuelvo drogadicto y luego veo y voy bajo el puente y me pise el carro. Ah, la estás pensando, pensando, pensando en lo que pasará. Pero tú crees que eso es lo que está sucediendo. Seguimos. Aparecen como forma de órdenes y apúntame esto en tu cuaderno porque lo vamos a estudiar después. Aparecen las órdenes que muchas veces son peligrosas al momento de entender la psicología. Una orden en especial es el debería. Psicólogo, yo a mi enamorada le doy todo. Ella debería amarme. Ah, qué gran trampa, ¿no? Mi mamá debería quererme. Ay, yo, psicólogo, me quedo a trabajar tres horas después del trabajo. Mi jefe debería valorarme. Qué gran trampa esa palabra. Él debería, él tiene que ser. No es cierto. La gente no debe hacer cosas. Sería bueno que la gente haga cosas, pero no debería hacer cosas. psicólogo, y si no deberían hacer, ¿qué palabra puede reemplazar? Una palabra que le encanta a mí es el sería bueno que. Sería correcto que. Siguiente, los pensamientos tienden a dramatizar. Apunta a eso. Los pensamientos usualmente son dramáticos. No hay un pensamiento en equipo. ¿Cuántas veces no llegas a tu casa? A ver, voy a ver qué dice mi esposo, ¿ya? A ver, pobre, que me diga algo nomás. Que me diga algo. Y tu esposo no te dice nada. Nada. Ah, me ignora. Ah, me ignoras. Oye, estás buscando pleito por todo. Dramatizas el pensamiento. Son idiosincráticos. ¿Qué significa? Aquí no existe el debes pensar igual que yo. Mira, yo tengo el pensamiento perfecto. No, la gente piensa diferente. ¿No te ha pasado quizás alguna vez que le llegas a tu amiga al WhatsApp? Amiga, amiga, he descubierto esta canción hermosa. Mira, esta canción es la canción más hermosa del mundo. Te la dedico. Y tu amiga la escucha y dice, amiga, no me gusta. Qué fea música. Y tú dices, pero ¿cómo no te puede gustar algo que para mí me gusta mucho? Te pongo un ejemplo más sencillo. ¿Cuál? Tu ex. Mami, ¿quién te ha dicho que tu ex era bonito? Tu ex esposo, tu ex pareja. Era bien feo. Y todos lo habían notado menos tú. Tú que lo te presenta a mi enamorado y tu amiga, que eso es tu enamorada. Pero psicólogo, yo lo veía bonito cuando estabas enamorada, pues. La dopamina genera cosas en el pensamiento que lo alteran. Pero sí o no, ¿cuántas veces nos has encontrado con tu ex tres años después? Lo has mirado así fijamente y te has preguntado, ¿por esto he llorado? ¿Por esto he estado triste? Exacto, pues porque ya lo has dejado de querer. El pensamiento se modifica con los neurotransmisores. Son difíciles de desviar por su carácter específico y reflexivo. Así que el pensamiento se asienta, se adhiere y son aprendidos desde la infancia. Ahí viene justamente la importancia de ser niño. ¿Qué aprendes cuando eres chiquito? Muchos de las cosas de cómo actuamos es cómo actuamos cuando somos pequeños. Tipos de pensamientos distorsionados y no sé por qué me han apagado su cámara. Yo estoy hablando solito voy a parecer esquizofrénico, voy a parecer un brote psicótico el psicólogo. No, pues, prácticamente con tu cámara prendida yo puedo ver mi diálogo. Prende, prende, prende. Muy bien. Ay, psicólogo, ¿y por qué quieres que tenga mi cámara prendida? qué chinchoso eres. ¿Por qué no puedes estar con mi cámara apagada, durmiendo, para que me den mi certificado nomás? No, porque tú has venido a prender, porque tú has venido a prender y yo sé que con cámara prendida, sabiendo que te estoy viendo, vas a prestar más atención, vas a poner más atención y vas a prender más. Tipos de pensamientos distorsionados, empecemos. Pensamiento filtrado, el primer tipo, pensamiento filtrado o filtraje del pensamiento. Se toman detalles negativos y se magnifican. Se toman mensajes positivos y se minimizan. ¿Cómo así, psicólogo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, estamos hablando en pareja, ¿sí? Mi amor, este, mi amor, ¿por qué peleamos mucho? Si yo te quiero, tú quererme, tú jamás me has querido, jamás. Creo que una vez nomás habré sentido tu amor de ahí, todos los días, estos 20 años han sido miseria, suplicio, tormenta, ala, qué mal eres, Pablo. O sea, de 20 años, un día nomás soy un feliz. Ya, pero mamita, tampoco seas mala, ¿cómo va a ser un día nomás feliz? Más días habrá sido, pero ahora estás filtrando. Como es el ejemplo, dos amigos, que uno ha ayudado al otro en un momento difícil y un día el amigo se empada con él por un comentario desapropiado o que simplemente lo sentó mal y sin intentar arreglarlo, le deja de hablar, sin valorar todo lo que su amigo lo ha ayudado con sus problemas. Yo tengo muchas veces, cuando tengo terapia de pareja, esta situación, ¿cuál es? Es, ¿sabes qué? Psicólogo la voy a dejar, yo ya no la quiero, a mi esposa ya no la quiero. Estoy saliendo con una mujer que es más joven, más guapa, me da lo que a mí me gusta, me quiere y mi esposa, pues yo llego que los hijos se han cortado. Que gorda tu panza, que por qué no hace ejercicio, que por qué deja la ropa sucia. Oye, llevo a mi casa a sufrir, psicólogo, a sufrir. Así que yo me voy a ir con mi amante, todavía mis valles me dicen, me voy a ir con mi amante y se acabó. Y entramos en esa reflexión, ¿no? Ok, está bien. Está bien que, que te vayas con quien consideras que te vas a sentir más cómodo, pero, tu esposa, a quien le vas a dejar un trauma, a quien le va a doler horrible lo que estás haciendo y no lo estás considerando, tu esposa, ¿de verdad todo lo ha hecho mal? ¿de verdad ha actuado siempre? No, la verdad ya me ayudó con mi, con mi tesis. Cuando estuve en problemas, uy, ella me ha ayudado. Cuando a veces no tenía trabajo, hasta plata me ha dado. ¿Ya ves? El pensamiento filtrado. Chicos, cuando hagas psicoterapia, fíjate bien en el pensamiento filtrado porque la gente herida hiere. La gente herida es muy propensa a no reconocer las cosas positivas que sí han sucedido y se quedan en eso. ¿Por qué? ¿Sabes quién es también pensamiento filtrado? Los adolescentes. Ellos son un pensamiento, eh, ya Dios mío. Psicólogo, mi mamá me odia, su para qué me ha tenido, era que me aborte, era que me regale. ¿Por qué, hijito? ¿Qué ha pasado? Le dicen, no, es que no me dijera la fiesta, no me deja tener enamorado. Antes podía conocer a los adolescentes como son, no expresivos en su duda en este mundo. Ellos no reconocen que su mamá les paga todo, le dan comida, le dan un techo, le dan, no, no lo reconocen, es imposible para ellos. Ellos reconocen que su mamá no le dio permiso para la fiesta y por eso lo odian. Pensamiento filtrado, adolescentes. segundo, pensamiento polarizado. Buenas noches, Rubí, bienvenida. Pensamiento polarizado. Bueno, eso es más fácil de digerir porque es una persona que lo ve frío o lo ve caliente. Las cosas son blancas o son negras o o ganamos o perdemos o somos lo máximo o estamos en el fracaso. Mi papá, mi papá, recuerdo bien que él tenía una frase muy curiosa que yo copié muchas veces, ¿no? Y él me dijo, hijo, recuerda una cosa, los montes, o sea, nosotros, los montes están destinados a dos cosas, a estar en el cielo o en la basura. Esa es la frase. O sea, mi papá decía que los montes, o sea, mi familia estaba acostumbrada o a hacer lo máximo o a estar podridos. Y yo por mucho tiempo me lo he creído como adolescente, ¿no? O sea, o estás ganando o perdiste todo. Hasta que ya como psicólogo yo también aprendiendo un poquito acerca de la estructuración cognitiva me hice esa conjetura, ¿no? Pero, los montes o están bien arriba o están bien abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener competencia? ¿Qué cosa es esto? ¿Quién gana? ¿A quién tengo que ganarle? Ya tienes que ser como dice mi mamá. Tienes que ser el mejor de todos. ¿Para qué? O sea, ya no me van a dar mi premio. El colegio de psicólogos me va a felicitar el mejor psicólogo del Perú, el psicólogo Piero Montt. ¿Ese me van a decir ser el mejor? Por lo menos en mi trabajo, en mi trabajo de ser psicoterapeuta, ¿cómo puedo ser el mejor? Son preguntas difíciles, chicos. Así que como son preguntas difíciles, mejor no las pienses. Los pensamientos polarizados del todo y el nada están siempre presentes. Daniela, Daniela, ¿quieres estar conmigo, Daniela Muñoz? No, Piero, la verdad es que todavía te estoy conociendo. Ah, ¿me odias? Ah, ¿me odias? Ah, ok, perfecto, muerte, te odio también yo, oídos a sabros. O sea, o te quieren o te odian, polarizado, o todo o nada. Sí, ahí entra una palabra bonita que quiero que me apuntes y le enseñes a tus pacientes con ese pensamiento. ¿Cuál es? Flexibilidad. A veces se gana y a veces se pierde. Más bien perder es chévere de vez en cuando. ¿Por qué? Porque puedes mejorar. No, psicólogo, si yo no gano, yo me mato, yo me suicido. No, pues sí, tienes que también saber perder. En la pérdida también te al gusto. Entonces, cuidado con el pensamiento polar. Cuidadito. Vamos dos. Tercero, pensamiento sobregeneralizado. Pensamiento sobregeneralizado. A ver, yo siempre te inculco aquí en Escuela Mujer un pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Pero el pensamiento positivo también tiene sus límites. Es que yo te inculco el pensamiento positivo porque no me gusta porque los psicólogos estén hablando ay sí, qué horrible mi vida, qué desgraciado que soy, ojalá me muera. No, pues todo va a estar hablando así que es feo. Hay que dar el ejemplo con un buen lenguaje, un lenguaje correcto, bonito, armonioso. Pero el pensamiento positivo tampoco va a estar orientado a engañar después. Hay psicólogo, se ha muerto mi mamá y el psicólogo ha dicho que esté bien, no te preocupes, hay que sonreír en la vida. No, pues, no. Ser positivos, tóxicos, tampoco. Hay momentos en que en la vida nos va mal, pero a veces sobregeneralizados, de un simple incidente, de algo malo que nos pase, sacamos conclusiones demasiado grandes y de carácter general. Por ejemplo, pues a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? La chica me dijo, ¿sabes qué, Piero? Ya no quiero estar, una chica me dijo lo siguiente, ¿ya? Piero, mi amor, cumpliste todas mis expectativas. Y yo, ¿así, de verdad? Sí, nunca esperé mi miércoles de ti, terminamos, te oigo, chao. ¡Oye, qué mala esa chica, oye, así me dijo, me traumó, todavía para Navidad, todavía estoy llorando, la pasé con el niño Jesús agarraba. ¿Psicólogo, eso te dijo, eso me dijo, ¿y tú qué decidiste? Pues yo actué como actuamos todos los psicólogos varones maduros. Me puse a llorar, me fui a tomar con mis amigos, ahí me fui a llorar, a cantar mis reggaetones, a cantar mis baladas de Sin Bandera. Pero ahí, fue donde tomé una radical decisión, querida Nérida, querida Rubí, querida Daniela, y esa decisión fue, todas las mujeres son iguales, toititas, desde mi madre hasta mi bisnieta, cortadas con la misma tijera. Así que, no se confía en una mujer. ¡Ay, pero si coño, eso está, mal! Ese era mi pensamiento, ese era mi pensamiento, mujer, que venía yo a la defensiva, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Me quieres herir? ¿Me quieres lastimar? Oye, estaba desconfiando de todas, cuando era Virgen María desconfiada. Pensamiento sobregeneralizado. Pero psicólogo, hay también tú, una que te hace daño, otra que te pegas con todas. Pues así es, pues a veces te trauman, se encuentran traumando chicos. Bien, un pensamiento generalizado, por supuesto, por ejemplo, puede ser cuando a veces, psicólogo, he jalado un curso en mi carrera de psicología, no sirvo, ¿no? No sirvo para ser psicólogo, ¿cómo voy a jalar? Hijo, hija, si jalaste un curso y es la primera vez que jalas, vamos, a darle, sigue. ¿tú qué crees? ¿Que ser psicólogo es aquel que siempre tiene la razón y le sale todo? Los psicólogos somos los héroes actuando en el fracaso. Muchas veces no te va a salir lo que tú tienes que hacer. Muchas veces no funciona el tratamiento. Muchas veces no funciona ni el mismo paciente quieres mejorar. Y tú tienes que saber que a veces se gana y a veces no. Así que no hay pensamiento polarizado, ¿ah? No hay pensamiento polarizado, nada que me engañó un hombre, pero todos los hombres son iguales, odio a los psicólogos. No, permítete ser libre. Otra palabra que aquí entra, ¿cuál es? Flexibilidad y amplitud. Flexibilidad y amplitud. Otra, ahí está esta mitad de moda. Pensamientos ajenos interpretados. Sin mediar palabra, se cree adivinar de manera habitualmente errónea lo que los demás piensan. Siempre desde una perspectiva individual. Estoy con la amiga, ¿no? Mira, ¿es la chica nueva? No me cara. No me cara. Mira su cara. No, en sus ojos veo que no me cara. Algo tiene bien mala, debe ser. Uy, tiene cara de infiel. Cara de infiel, ¿cómo es cara de infiel? Eso no existe. Sí, psicólogo, yo puedo ver a los que son buenos, malos, puedo ver su aura, su chakra, su cosmo, que eres caballero del zodiaco. Eso es difícil, ¿ya? Pero, busca la mejor manera de conocer conductas. Nosotros no jugamos, interpretamos conductas ajenas. Una cosa que sustenta mucho eso a nivel psicológico, ponme atención, es el efecto picmaleón. ¿El efecto picmaleón, profesor? Así es. Te pongo un ejemplo. Tú eres psicólogo nuevo en un colegio, ¿está bien? Psicólogo, psicóloga nueva en un colegio, no los conoces, no sabes quiénes son, nunca los has visto y directora, por favor, cuéntenme un poquito de sus chicos, cuéntenme de la promoción. Ay, psicóloga, te cuento. Esa promoción de quinto secundario ya tiene dos salones. Los del quinto A son malcriados, desgraciados, pirañas ahí que vienen a hacer bulla, se pelean. A los papás ni los llames, papás son más malcriados todavía. Ahí vas a sufrir mucho. Pero con el quinto B, Diosito, qué bonitos alumnos, educados, nobles. ¿Sabes qué va a ser el efecto Picma León? Que la primera vez que vayas al quinto A vas a estar preparada para el caos. Tú ni los conoces, ni sabes quiénes son. No, pero me han dicho, me han dicho que así son. Exacto, tomamos referencias de interpretaciones ajenos. Y no debe ser así. Por lo menos tú, amigo psicólogo, psicóloga, no tienes que ser así. Tus interpretaciones tienen que ser racionales, apunta, racionales, desde la racionalidad, desde un rigor, no si bien prescientífico, pero si un rigor comprobable, pues, comprobable. Como decía Skinner, la conducta inventada no existe. Una conducta tiene un porqué, un origen. pensamientos catastróficos. A ver, antes del pensamiento catastrófico, vamos a leer la pregunta de su compañero Horacio. Dice así. Licenciado, en la televisión el señor Angulo para mencionando que puede interpretar la personalidad de la gente de la farándula mirando su foto o sabiendo un poco de la vida de la farándula. Uy, qué buena pregunta me acabas de hacer, qué buena pregunta me acabas de hacer. Voy a cerrar mi diapositiva. A ver, mírame, pues. Psicólogo, tu tío Tomás Angulo va a los canales ahí y se pone, ¿no? Y dice, uy, esa chiquita tiene esto, 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 esto. Una vez, en una conferencia con él, ¿sí? Con el presidente con el doctor Tomás Angulo, que es un psicoterapeuta cotizadísimo en parejas y no confundas su rol de farándula, no confundas su rol de, porque es un faranduleo, ese tipo hace que la cámara lo siga, no lo confundas con que sea mal terapeuta, es muy buen terapeuta, ¿no? Tiene muy buenas técnicas. Siempre que yo lo escucho hablar en sus formaciones es bien chévere. Ahora, ¿cómo haga su chamba? Ay, psicólogo, no me cae, no me cae porque así como va en la televisión, uy, así no debe ser un psicólogo, gana 150 dólares la sesión. O sea, puedes rajar de su método, pero no de sus resultados. 200 cocos por sesión, como que, se nota un poco, yo también salgo en la televisión, psicólogo, yo también me voy a la televisión. Exacto, pues son métodos, eso es marketing, es otra cosa, no hablemos de eso. Pero, una vez le preguntaron, yo estuve presente en una conferencia, Tomás Angulo, y le dijeron, no hablemos de lo ético, no hablemos de lo ético, pero usted, que se pone a presentar diagnósticos frente a la cámara, ¿por qué lo hace? Y Tomás Angulo dijo una frase que a mí me encantó y es, ok, si no hablamos de lo ético, dime, ¿me equivoqué en mi diagnóstico? no hablemos de lo ético, puede ser, puede ser controversial para el colegio de psicólogos, dime, a tal señorita que le dije que tenía antecedentes de consumo, que tenía una conducta disvariada, ¿me equivoqué? O sea, lo llegó, o sea, comprobémoslo, lo que dijo puede ser llamativo éticamente, pero, ¿se equivocó? ¿Está hablando piedras? ¿Estamos frente a un tipo que está hablando incoherencias? Lo que dice es incorrecto, esa es la otra parte, y es la parte bacán de la psicología, ¿cuál es? Que cuando tú tienes el ojo clínico, cuando tú tienes la capacidad de hacer tus diagnósticos, eres como Tomás Angulo, pero en el ambiente privado y ético, ¿cuál? Tus diagnósticos son buenos, ¿cuál? Tu ojo clínico es bueno, la información que manejas, tu DSM-5, tu CIE-10, tus cuadernos de entrevistas, tus manejos, tus entrevistas, tus pruebas psicológicas, tus pruebas proyectivas, todo lo que has tomado es bueno, porque tú eres bueno. Entonces, si le restamos contenido ético, pues, y analiza sus casos, si bien ahí está la Carlota, no, ay, como ha dicho el doctor, Dios mío, es el market, pero quítale eso, de verdad, es un tipo que habla cosas sin sentido, no lo es. Interesante, entonces, los lugos que se pueden dar la gente que estudia. Siguiente, pensamiento catastrófico, ¿qué te pasa? Muchas veces, psicólogos, muchas veces me preguntan a mí, sobre todo las señoritas, ¿no? psicólogos, y si acabo mi relación con mi enamorado, ¿qué va a pasar? Hijita, si acabas la relación con tu enamoradito, ¿sabes qué va a pasar? Nada, no va a pasar, absoluta, no me voy a morir, no, mamachita, no, ¿cómo te vas a morir? Mucha gente es bien linda, pero es que sin él yo no puedo, claro que puedes, ¿no? Tú siempre confronta el mensaje, yo te quiero enseñar eso, tú tienes la capacidad de confrontar el mensaje, ¿sí? No usando experiencias personales, ni experiencias tuyas, sino confrontando un mensaje que no es correcto, pero psicólogo, sin él yo me voy a morir, no te vas a morir, claro que no, hay vida sin él, motiva un mensaje contrario para bloquear el mensaje que está siendo incorrecto. Ahora sí, pero la carrera en ciencia, pero no la comparto, ah, bueno, ahí sí, bueno, ahí hay sus controversias. El pensamiento catastrófico es esa gente, de que piensa que lo que le ha pasado va a convertirse en un desastre y viene acompañado con un pensamiento aleatorio, el y si, psicólogo, y me termino, ¿no? Ya, y si nadie más me vuelve a querer, y si ya nadie más se fija en mí, y si ya no soy bonita, muchas veces preguntan, psicólogo, y termino con mi esposo, termino con mi esposo que es un pegalón, un borracho, y si ya nadie me quiere con mis hijos, ay corazón, hay gente que te quiere con marido, no te va a querer con hijos, claro que te van a querer con tus hijos, ese pensamiento que no sirve, y la gente te quiere con todo, todos tienen su ganado, a nadie le importa, exacto, entonces, el pensamiento que me han hecho de ganar, si, eso estuvo bueno, es cierto, es cierto, no me van a querer con mi hijo, no me van a querer, te quieren con todo, psicólogo, y si jalo un curso y ahí ya no vuelvo a estudiar, me vuelvo, ah, pues, hijo, no vengas con pensamiento catastrófico, ¿por qué? Porque la mitad de las cosas horribles que piensas que van a pasar no pasan, no pasan, la mitad de las cosas horribles que pasan por tu cabeza ni siquiera suceden, el pensamiento catastrófico no sirve, a ver, ¿cuántos de ustedes en 2020 viaja a tu cena de fin de año de 2019 a 2020, estás con tus subas o no, ay 2020, bienvenido, este año va a ser mi año, casi te mueres por la pandemia, encerrados hemos estado, no que iba a ser tu año, no que ibas a conocer el amor, Daniela, me iba a viajar, me puso mi calzón verde, amarillo, juxia, todos los colores, ni uno has usado, ¿por qué? Porque hubo pandemia, o sea, la catástrofe, escúchame esta, la catástrofe es algo que el humano no puede prevenir, hasta tu perro puede prevenir terremotos, pero tú no, el humano tiene una inhabilidad y es que no tiene capacidad de detección catastrófica, no puedes ver cuando el mal se acerca, como dice Dragon Ball, acercándose el peligro viene ya, no puedes, pensamientos personalizados, ay ese voto que chinchose la gente así, todo es contra mí, o sea, no te hablo, no te hablo, y no, me odia, uy, no le caigo, todo es contra uno, los paranoides actúan así, el trastorno paranoide de la personalidad hace que todo, todo, le miras feo, contra mí es algo lecho, ¿por qué contra mí? Gente, usted ha metido un pensamiento polarizado demasiado duro, los pensamientos personalizados son creencias de que todo va dirigido hacia uno, muchos adolescentes, el adolescente propiamente en su edad, en su egocentrismo obtiene este tipo de trastorno, ¿no? Todo es contra mí, todo yo, porque a mí, allá o a mí, Diosito, ayúdame, entiéndeme, los adolescentes de mi edad, macano, ayúdame, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener conciencia de que el mundo no gira a mi alrededor. Mucha gente piensa que el mundo gira a su alrededor. Mucha gente piensa de que sí, todo gira alrededor mío, todo es contra mí, y no es así. Rubí me pregunta, ¿la ley de la atracción en lo que pensamos atraemos? Bueno, Rubí, ya ahí escapamos un poquito de la psicología, ya escapamos de aspectos científicos, sin embargo, por supuesto que me gusta mucho un pensamiento positivo atrayendo cosas en vez de repelir, o de repeler. La ley de la atracción es un bestseller hermoso que ayuda justamente a poder usar tu pensamiento de manera positiva para adquirir lo que quieres. Pero psicólogo, eso es nuevo. No, también algunos que tenemos un tipo de creencia espiritual, también lo conocemos. se llama fe, se llama confianza, ¿no? Diosito, libérame de este mal, Diosito, no seas malo, Diosito, te libera, te cuida, ¿por qué? Porque básicamente, pues, has tenido fe. Como dijo Toretto, ten fe. Bien, seguimos. No puedo verlo. Pensamientos culpabilizadores. A ver, sí, psicólogo, uy, qué cólera me da, porque yo tengo mi enamorada y me dice que yo soy un frío porque yo le he engañado 20 veces y no me disculpo. ¿Ese es pensamiento de culpa? No, ese es el conchudo, hijo, ese es el conchudo. ¿Por qué? Porque estás actuando mal, estás dañando a otros y no te lamentas, no te disculpas. El pensamiento culpable es el tipo de pensamiento en el cual la persona se hace responsable total de nuestros fracasos y de otros fracasos. Dice Leonel. Psicólogo, ¿y qué pasa con el Mindfulness? Muy buena pregunta, Leonel. El Mindfulness es una técnica de relajación absoluta, de concentración hacia el cero en tensión. Es una herramienta muy bonita que calma pensamientos. Mariana Pérez, ¿cuál es la diferencia entre pensamientos ajenos, interpretados y pensamientos personalizados? Un pensamiento ajeno puede ser, por ejemplo, a veces adquirimos pensamientos que son de nuestros padres. Por ejemplo, un pensamiento, ¿cuál es el prejuicio? A ver, hagamos una pregunta bonita aquí para todos ustedes, ¿sí? Y eso me lo hicieron. Ojo, yo no estoy siendo prejuicioso ni xenofóbico porque no es mi estilo, no es mi forma, pero ¿contratarías a una persona venezolana sin documentos para que trabaje contigo? Ay, psicólogo, qué chinchosa su pregunta, no quiero responder eso. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no quería responder? Me van a decir que soy xenofóbico, psicólogo, me van a cancelar. Pero mucha gente se atirve a decir, psicólogo, no, no, no la contrataría y no tengo nada contra los hermanos venezolanos, pero he visto últimamente que en los casos donde hay gente que contrata personas indocumentadas les está yendo mal. No es contra ellos, pero prefiero cuidarme. Mira, mira hasta dónde puede llegar un pensamiento que no entra en la xenofobia, no entra en el odio, pero sí en el autocuidado. Y ese pensamiento es compartido. Ese pensamiento se adhiere en las redes sociales, en los canales de televisión, en las experiencias que uno recibe, ¿no? Entonces los pensamientos funcionan bajo esa óptica. Seguimos. Ya te expliqué de este. Ya te expliqué de la peor palabra que existe en el cerebro. Deberías. Ay, pero psicólogo, mi esposo debería amarme. ¿Por qué debería? Porque yo lo amo. No, no es sustento. Por lo menos esto enseña en el amor. Te enseña una cosa que aprendí a la mala. ¿Sabes? El amor no es meritorio. No lo es. No porque ames a alguien con toda tu alma. Significa que te van a amar igual. El amor, el amor es una elección. Si tú amas con todo tu corazón, es porque así lo has elegido. Y si alguien te ama con todo su corazón, es porque elige amarte. Nadie te puede obligar a amar y tampoco puedes obligar a nadie. Por lo tanto, apunta grande, el amor es unilateral. Unilateral. Y como decía el gran Julio Ramón Ribeiro, decía, la gente tiene una poca comprensión del amor porque lo ponen por encima de la amistad. Dice que cuando se acaba el amor, ay, pero seamos amigos, seamos patas. ¿Lo cual se puede? Claro que no. ¿Qué decía Ribeiro? A diferencia, ¿sabes por qué el amor es más fuerte que la amistad? Porque a diferencia, digo, la amistad es más fuerte que el amor, porque a diferencia del amor, la amistad no se puede fingir. Tú puedes fingir amar a alguien también. Tú puedes fingir que quieres a alguien, ay, mi amor, te amo, papachito lindo, me voy a casar contigo, y al final engañarlo y bloquearlo y no volverlo a ver. Pero tú no puedes fingir ser amigo de quien no te cae, ese amor. No puedes ser pata de quien no lo sientes así. Punto para la amistad, menos un punto para el amor. Pensamientos, razones emocionadas. Lo que uno piensa es la verdad de ser agente. Psicólogo, mi mamá es así. Lo que dice mi mamá va a misa terca mi mamá. No se puede discutir porque ella tiene la razón. ¿Sabes qué difícil es discutir con gente que tiene la razón? Porque no siempre tenemos razón, chicos. Hay que saber escuchar a los demás. Hay que tener otros puntos de vista, otras ópticas. No, psicólogo, es ya las onceras. ¿Cómo sabes que de las onceras no eres tú? No, psicólogo, yo sí sé porque yo sí sé pero él no sabe. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? No, pues que yo sí. Amigos, no hay forma de comprobar que tú tengas la razón absoluta. Es más, cuando yo dito mi clase, mis clases, a mí no, que nunca me gusta que la gente me diga lo que usted diga. No, ¿qué cosa? A mí me encanta que tú me digas psicólogo, no soy de acuerdo con esto. Así no es. Yo he estudiado otra cosa. Me parece diferente, me encanta. ¿No te chupas, psicólogo? Claro que no. En esta carrera nos han enseñado los diversos puntos de vista. Y yo les enseño eso siempre a mis internas. Cuando alguien te diga que no has hecho bien tu trabajo, agradecele. La crítica es un regalo para un psicólogo. Para un psicólogo, una crítica es un regalo. Gracias por lo que has dicho porque algo de razón vas a tener y tú eliges. Pero no estés pensando con idea de que yo tengo la razón, yo dije, yo dije, yo dije, yo gané. Esa gente cae malo y cae feo. Otros tipos, gente que usa las falacias con un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. No entiendo, psicólogo, el que te mete flor. Ahí está. Más fácil, el pensamiento floreo, ¿no? Paula, ya sé que estamos saliendo hace poco, pero siendo, pero te voy a contar una cosa, Paula Linares. Hace mucho no sentía lo que siento en este día y mi corazón, hasta que te metes en el aire. Hace mucho no sentía lo que siento. Paula, eres la primera mujer por la que siento esto. Nunca antes me había sentido así. Cuando te veo mi corazón, tucum, 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 y mi barriga, pucum, pucum, ¿de verdad crees que sea la primera mujer? Uy, psicólogo, como que está que me mete flor o ese chivolo. Exacto, está que te mete flor o razonamientos incorrectos, razonamientos no válidos, dice Lourdes. Pero Piero, ¿quieres capaz? Me caso contigo, Lourdes, pido tu mano, ahorita mismo si es posible, vamos a tu papá y nos vamos con mi caballo juntos a vivir felices por... ¿de verdad pera tu mano? Oye, no le creas esos, te amos a esos varones que quieren conseguir, algo, varón que quiere conseguir algo, mi amor, te amo, mamachita linda que me voy a casar contigo, cuidado, las falacias están presentes en todo sitio, es más, de hecho la culpa del varón, mira qué pensamiento tan polar tengo y las mujeres no meten flor o... ¿y ustedes no meten flor o...? varias veces me ha pasado yo acaso me voy a resentir voy a llorar me ha pasado ¿no? qué pierito qué lindo conocerte papito lindo me voy a casar contigo te amo bloqueado que un día te desenamoraste no he vuelto con mi ex no seas abusiva pues a mí estás ilusionando ahí a la gente la gente se ilusiona se pone a escuchar sus baladitas les cambias el panorama y has dicho una falacia un pensamiento algo incorrecto algo incorrecto tu mamá hijo ¿de verdad has jalado el curso? no mamá no he jalado más tampoco puedo asegurar que he pasado el curso sin embargo existe la ligera posibilidad de que no ocurra de que haya jalado mientras haya una posibilidad ligera de aprobar y mientras ocurre esa posibilidad me mantengo firme a mi fe de no desaprobar o he jalado o no he jalado sí o no floro las falacias con razonamientos inválidos muy bien unas falacias de pensamiento inválido es cuando ya hay en la pareja ¿y por qué me has engañado? ¿qué dice el marido conchudo? a ver todos en el chat respuestas de conchudos y de conchudas ¿por qué? cuando preguntas ¿por qué me has engañado? ya todos en el chat ahorita ¿qué dice el conchudo? ¿por qué te he engañado? Wilson el primero fue a Wilson ¿qué por qué te he engañado? ¿me preguntas eso? porque me sentía solo porque te amé te busqué y no estuviste y ella sí estuvo ¿sabes? antes me sentía mal pero ahora sé que es tu culpa oye sí me eres fresco paulando estoy me echando la culpa bien desgraciado soy la luna ¿qué más dice por acá? dice a ver uy qué buenas frases Rosa dice Rosa la han chapado a Rosita con sus chats todo pero sabes no soy yo fuiste tú quien me descuidó a una mujer como yo y él vino y me amó cosa que tú no hiciste la culpa es del otro no soy tú eres yo dice porque ella me trataba mejor dice Dios mío ella tiene la culpa ella se me ah miren lo que dice la psicóloga Laura le han dicho yo no tengo la culpa de haberme metido con ella ella tiene la culpa ella se me metió por los ojos y yo soy hombre y la carne es débil oye oye tendrás cinco años porque nada es igual ahí está la del candy ¿sabes por qué te engañé? porque no estoy bien mentalmente estoy sanando estoy sanando y tengo mi corazón hecho pedazos y cada pedazo ama su manera oye escribe tu poema tu canción tu reggaetón porque eres muy fría porque no te quiero porque no me das tiempo porque cambiaste mucho no me entiendes tú oye qué bueno que mi psicólogo gracias psicólogos saben cuáles son las falacias pues que van apareciendo y que sabes que es mentira pues no cuidado cuidado estás creyendo psicólogo mi esposo me ha dicho que me ha engañado porque ya no soy la misma me he cortado mi pelo por eso ha sido mentira falso la responsabilidad y la autonomía de cada humano es aquella que nos hace cometer y hacer conductas falacias de control el sujeto se ve controlado desamparado como una víctima de lo que ocurre en el destino la falacia de control interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad de quienes nos rodean por ejemplo yo estoy triste porque si mi esposo no viene yo no soy feliz y no estoy con él ya te fregaste si mi novia no está a mi lado yo no voy a poder ser feliz estás dándole poder a la presencia de alguien para tu bienestar le estás dando control psicólogo hay un problema en amar mucho sí hay un problema en amar mucho cuando conviertes a alguien en tu todo y se va te quedas con nada y si te quedas con nada es difícil muy difícil poder salir de un evento donde te has quedado sin nada sin herramientas seguimos palacia de justicia oye que más ocurre las personas están resentidas porque piensan que lo que pasó no es justo no están de acuerdo mi primera frase que siempre digo amigo este mundo nunca ha sido justo nunca ha sido justo jamás ha sido justo por ejemplo una falacia de justicia muy importante yo siempre he visto eso con mis pacientes o también cuando me ha pasado a mí yo terminé una relación y yo terminé mi relación todo triste me fui como buen psicólogo maduro a llorar a mi cuarto escuchando ahí mis baladitas tomando mi vinito tres semanas llore porque yo no nací para amar nadie nació para mí me odio yo quiero morirme el amor no existe cupido me mintió y todo lo que sufre uno cuando está sufriendo y yo me imaginaba y decía lo único bueno lo único bueno es que ella la está pasando peor y cuando me enteré había cumplido un mes con su nuevo enamorado feliz estaba se habían ido de viaje habían comprado su perrito se le veía más ilusionada que nunca te veo más feliz que nunca con sus amigas alcahuete yo me estaba muriendo estaba desayunando ron con cocoa y esa señorita estaba contenta feliz como como te sentiste psicólogo injusto no que cólera o sea yo estoy tomando clonacepan con leche y ella está feliz ahí celebrando su primer mes lo que uno se espera es que ella también esté sufriendo psicólogo que también esté llorando ahí en tirada en la tierra pero no ¿por qué psicólogo? ¿por qué pasa eso? porque este mundo justo nunca sigue ¿ok? y mientras más rápido lo resuelvas es mucho mejor este mundo a veces es incoherente injusto improbable las cosas que pasan no están en tu control y que mejor que no estén ¿por qué? porque cuando no están en tu control hay la posibilidad de que el albedrío nos juegue cosas que a veces no queremos falacias de justicia hasta aquí ¿habéis comprendido? ¿sí? confírmame en el chat estamos bien no te gusta el curso hasta que te guste el curso yo lo sé estás aprendiendo pero ¿has aprendido hay alguna duda? alguna con sus experiencias hay pero tampoco que te hacemos las víctimas porque lo que me ha pasado a mí también te ha pasado a ti seguramente seguramente te ha pasado también a ti te han roto tu corazón has estado llorando ahí por la calle has estado escuchando tu cancioncita tus baladas también te ha pasado psicólogo sí pues me ha pasado pero ya no pasa porque uno aprende exacto pues a ver acuérdate a ver ¿alguna vez has rogado por amor? ¿has rogado? no mereces por favor sacame la vuelta pero no me dejes si te vas llévame contigo dice el igual sacó sacame la vuelta pero no me dejes uno ha rogado una vez nomás roche sí pues psicólogo ¿cómo voy a rogar? ¿qué? ¿viste? llorando por favor no me dejes ni a mi mamá le rogaba así ya pero una vez mamasa una vez porque la siguiente vez que te dejo te voy a dejar ¿qué le dije? ¿me vas a dejar? te dejo el monstruo feo no quiero no me vas a rogar yo no ruego le dije no mentirosa sí sí ruega pero ella no ruega a ver qué dice para cada gente bueno pienso que si deseamos lo mejor al prójimo todo regresará a nosotros ah totalmente la vida es una cadena de generosidad tú actúa bien y el mundo va a ser bueno contigo si estoy aprendiendo y disfrutando siento que estoy en un teatro ok qué bueno que te guste que lo veas así que no seas aburrida a tu plaza yo no entiendo por qué la gente tiene que ver sus trajes aburridas tú has venido aquí a aprender a reírte y a matarte a risa con el buen aprendizaje seguimos entonces vamos a seguir con la siguiente parte ya me aprendiste entonces cómo funcionan los pensamientos ya me aprendiste es cómo funcionan las creencias ahora vamos a aprender cómo es que estas creencias se distorsionan a través del tiempo no hay bien no te olvides que si te gusta la clase y quieres entrar en acceso con tus test psicológicos puedes acceder pues a ellos por medio de tus inscripciones no te olvides ahí te van a pasar ahorita el link para que te puedas inscribir y lo chambeamos bien chévere ya para que tengas todos tus materiales muy bien no hay dónde está acá está pero por supuesto pues profesor Piero no me podías hablar de ideas irracionales si es que no íbamos a hablar del papi de los papis Albert Ellis uno de los que estudiaron esas ideas confrontaron esas ideas y las cuales vamos a estudiar el día de hoy si apúntame su frase más bonita y es la perturbación emocional no es creada por las situaciones sino por las interpretaciones que les damos a esas situaciones que psicólogo la desgracia es más desgracia si es que para tu cabeza no pinta así ya que te han gustado mis historias te voy a contar una para que me entiendas esta frase y más raro está bien de la chica pues que te digo que es la que terminé con la que estaba tomando este leche con cocoa con pisco llorando pues estaba pero yo no aguanté me fui me fui de la ciudad psicólogo por amor te has ido me he ido oye donde no habré acabado me he ido por diferentes ciudades he conocido regiones solamente para olvidar ese amor ay psicólogo no te creo de verdad me he paseado por tantos sitios ahí olvidando 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 y cuando me di cuenta habían pasado dos años dos años pasaron y yo digo uy estoy muy lejos voy a volver a casa volví a casa al poco tiempo volví a casa ya superándola ya olvidándola superadísimo y me la encuentro pueblo chico y me dice tomamos un café y yo quiero tomar un café para que sepa cómo la logré superar y nos fuimos a tomar un café y me dijo qué ha sido de ti desde que terminamos no supe y yo le empecé con mi historia qué ha sido de mí desde que me hiciste lo que me hiciste pasó esto me fui aquí y aquí y te olvidé en la sierra en la costa y en la selva y en la selva pedí un deseo que luego lo llevé al mar y el mar llevé al nevado y en el nevado pedí olvidarte y yo y al final después de todo este tiempo créeme que lo logré ¿sabes qué me dijo ella? ¿sabes lo que me dijo? me miró fijamente y me dijo Piero ¿qué? ¿yo te he hecho todo eso? ¿yo? no me acuerdo ¿qué? yo me había viajado esto no es broma me había viajado dos años dos años para olvidarla y esta flaca simplemente no se acordaba no se acordó lo que me hizo no lo recordó hijos no lo recordaba así que lo que para mí fue la experiencia más loca de mi adultez para ella fue ¿qué? ¿yo te he hecho eso? cada quien procesa su pensamiento ahora me entiendes mucho mejor ¿sí? porque luego tú dices ay ¿por qué él no piensa como yo? nunca va a pensar como tú mamá chico nunca va a pensar como tú porque para poder pensar hace falta información que está asociada a un concepto que ya no es pensamiento ahora es creencia un pensamiento que se asienta a través del tiempo y que se asienta a través de la de la experiencia va a llamarse creencia todo aquello que crees que determina tu vida y se podría decir que son mapas mentales que te permiten dar significado y sentido al mundo que percibes se construyen y se generalizan a partir de donde tú has aprendido donde tú has aprendido la cultura la sociedad la familia has aprendido un montón de conceptos por ejemplo si yo te digo cuál es el mejor himno del Perú del mundo es tu himno del Perú somos libres exacto lo has aprendido si yo te pido que cambies de religión podrás difícil si ya no difícil es más ni siquiera puedo pedir que cambies de equipo a ver la gente de la U ¿dónde está la gente de la U por acá? que diga que escriba arriba alianza el psicólogo perdóname pero yo cortame mi dedo pero yo la vida voy a escribir eso porque yo soy de la U exacto las creencias son cosas fijas fijadas ideas de referencia fijadas producto de la experiencia la familia y todo lo que hemos hablado ahí encontramos pues la angustia el enojo los nos el estrés la preocupación los deseos creencias tenemos dos tipos ¿sí? creencias de a dos formas una creencia es racional y una creencia es irracional las creencias racionales son sanas son productivas se adaptan y son comprensibles en la realidad social tienen explicación estos pensamientos ayudan a la gente a alcanzar objetivos o propósitos básicos una creencia racional son pensamientos adaptativos adaptados que uno tiene mientras que las creencias irracionales son pensamientos rígidos y enfermizos que todos poseen imagínate que yo no tengo yo ya me liberé yo no tengo todos tenemos pero que estos pensamientos no sustentan una lógica real no sustentan un pensamiento que pase por nuestra cabeza y exige un procesamiento un razonamiento correcto por ejemplo a ver y de creencia racional psicólogo si me deja me voy a morir y aquí entre nos ¿quién de aquí se ha muerto porque lo habían dejado? a ver ¿conocen? dime psicólogo mi vecino lo dejaron se murió el día siguiente psicólogo nadie nadie se ha muerto nadie psicólogo si está hablando mal de mí seguramente es porque todos me odian todos te odian todos te odian papachito lindo ni a Alan García todos le odian ni a Fujimori todos le odian y a ti sí como diría David Sorosco no te creas tan importante y es cierto y es cierto no psicólogo todos me tienen cólera me tienen envidia me tienen envidia a mí a mí como dice el reggaetón es cierto por ejemplo la creencia nunca marea a otra persona no hay como ella dice Rubí mentira Rubí en este mundo hay como él y como 50 mejores así que no existe que no la voy a encontrar pobrecito de mí no hay como ella no hay como ella pues y qué bueno qué bueno que no haya porque así dos como ella qué peligrosas son creencias irracionales e irracionales seguimos para ellos esto incurre en una palabra en una estructura mental que los psicólogos debemos valorar mucho en los exámenes mentales ¿cuál? juicio ¿cómo evalúas el juicio? ¿cómo evalúas el juicio? ¿cómo evalúas la interpretación de una persona? por ejemplo José caminaba por la calle y pasó por su lado un malhechor que le arrebató su reloj luego se sintió triste desanimado y abatido a la media hora Miguel caminaba por la calle y pasó por su lado el mismo malhechor que le robó a José e hizo lo primero con Miguel él se sorprendió primero pero después se sintió tranquilo capacidad de elección no entiendo psicólogo otro ejemplo a ver observa otro ejemplo por el caso la psicóloga Vivi está aprendiendo también aquí la clase aquí junto a mí en el consultorio vamos a poner ejemplo a la psicóloga Vivi que está por aquí pongamos que la psicóloga Vivi sale del consultorio caminando toda ella toda linda ¿no? y en la esquina ve a su novio a su novio el policía su novio es policía que está chapando con otra chica así beso con otra chica ¿qué hace? ¡ay psicólogo! no sé qué hacer pero vamos a responder ¿qué haces tú si ves a tu pareja chapando con otra persona? vamos a el que era Vivi escenario A Vivi ¿qué? y se pone a llorar y se va se toma trago y se tira al rey escenario B ¿qué me estás engañando? ¡ah! me estás engañando ¡ah! a mí ya te fregaste ya vas ahorita y lo subes toitita sus porquerías al Facebook ¡ay qué bien! escenario C ¿qué? ¿me estás engañando? chapo una piedra y a la flaca un piedrón en toda su cabeza ¡desmayar! que se mete con lo que es mío escenario 4 ¡ah! ¡me estás engañando! bueno pues parches chócala oye escenario 5 ¿está viendo? ah ya te fregaste voy a tomarte foto a tu mamá le voy a mandar venga tío escenario 6 ¡ay! igual te iba a terminar no te quiero por los hombres no se llora solamente en un escenario ha tenido 7 posibilidades de respuesta eso es lo que hace el pensamiento queridos estudiantes nos da la posibilidad de responder ¿cómo se agrupan las creencias irracionales? se preguntan algunos cuando nos creamos en torno a nosotros mismos cuando nos preguntamos y nos respondemos una muy buena manera de ver si lo que estás pensando es incorrecto pregúntale a alguien más disculpa amiga este mi enamorado me ha dicho que va a salir con sus amigos pero yo quiero hacer el escándalo porque yo creo que está con unas chicas amiga ¿tienes pruebas? no, no tengo no le molestes entonces quizás si es cierto no seas loca ¿ves? cuando tú lo expresas en otras personas la idea puede racionalizarse pero si te la quieras para ti solito empiezas a volar y a volar y a volar y a volar dos cuando las expectativas que albergamos respecto a las personas con las que nos relacionamos a veces ese es el problema le damos demasiadas expectativas a las personas discúlpame Piero pero todos los hombres son infieles todos excepto mi enamorado yo pongo las manos al fuego por él de que no me va a engañar a ver amigas psicólogas amigos psicólogos psicólogos también están de moda quizás estén por aquí dime tú ¿pondrías las manos al fuego por alguien? por mí por mí sí por mí sí por psicólogo Piero sí pero por por alguien más ¿pondrías las manos al fuego? ay psicólogo Piero tan que yo no pongo las manos al fuego ni por mí dicen por ahí no pues no exacto así que las expectativas las creamos nosotros y a veces nos fallan nos fallan esto para que creas sus expectativas y tercero cuando creemos que tenemos sobre cómo debería ser el mundo en el que vivimos ¿no? cuando nuestra idea nos hace creer que la forma en la cual pensamos es la única forma correcta psicólogo lo que yo pienso es así y esto va a misa y nadie me lo puede cambiar peligroso modelo de pensamiento queridos estudiantes peligroso modelo de pensamiento ¿por qué? la gente puede pensar diferente es más la gente debe pensar diferente una de las cosas que más nos friegan a los humanos son las emociones dolorosas las emociones desagradables porque estas emociones nos generan malestar emocional sufrimiento y al humano no le gusta sufrir al humano no le gusta estar triste no le gusta la tristeza peregrine por eso es que el humano sufre mucho cuando tiene escenarios de tristeza continua esta tristeza por supuesto que puede mitigarse queridos estudiantes sin embargo hay tristezas que son importantes vivir por ejemplo una tristeza que es importante vivir el duelo el duelo el duelo tiene que ser trasladado de manera normal sin un duelo correcto la persona sufre más el modelo ABC de Albert Ellis que tú ya conoces seguramente en el cual pues vamos a incrustar ABC A siendo los problemas que van generando B los pensamientos que van apareciendo respecto al problema yo te pido te pido que seas tú querida psicóloga psicólogo el que enseñe a sus pacientes a evaluar sus pensamientos a evaluar si es que lo que piensan es correcto o no es correcto porque de ahí parte esta modificación queridos estudiantes en evaluar si la creencia es correcta o no es correcta y por supuesto sé que es el estado el comportamiento producto de este pensamiento entonces cuando uno interviene en los pensamientos de nuestros pacientes es donde vamos a hacer los cambios para que la conducta sea diferente bien vamos a seguir avanzando entonces con algo este material que quiero que tú lo tengas si lo vas a recibir como parte de tu diapositiva que es el registro de autoinstrucciones a ver profesor no hay nada más peligroso que un psicólogo que no copia me dijo una vez el doctor Ángel Mania Ángel Mania yo no entendía ¿por qué? porque un psicólogo que no copia es un psicólogo que no tiene información no psicólogo yo lo puedo hacer en mi memoria yo me lo grabo mentira es esta parte es esta parte los psicólogos registramos conductos anotamos conductos por lo tanto una de las mejores formas de tener siempre a la mano un registro conductual es tu cuadernillo de instrucciones después de anotaciones de practicar la autoinstrucción una de las mejores herramientas es enseñarle a tu paciente a que practique la autoinstrucción las autoinstrucciones autoimedientes te lo voy a sacar desde otro material para que me lo entiendas mucho mejor a ver es acá está bien a ver a todos aquellos pues que se inscriban aquí en Escuela Mujer van a recibir su manual también de poder trabajar la ansiedad desde el enfoque cognitivo conductual oye prende tu cámara no te veo no sé por qué veo a Paula ya te tomas veo ay cuidado entonces no te olvides te matriculas con nosotros y recibes inmediatamente este cuadernillo imprimible es una joya chicos es una joya me ayuda un montón a poder abordar a mis pacientes desde un enfoque pues de pensamiento acerca de su ansiedad ahora te explico cómo vas a utilizarlo y primero primera técnica para trabajar la ansiedad desde el enfoque de modificación de pensamientos primero las autoafirmaciones a ver cómo aparece la tabla de multiplicar uno por uno uno por dos 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 por dos cuatro tres por tres nueve repitiendo 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 y si yo te pregunto ahora siete por cinco treinta y cinco pero es porque tu memoria lo ha repetido millones de veces creo por lo tanto aquellas cosas que repites y repites y repites y repites se guardan por eso es que hay mucha gente que ay soy que tonta soy que bruto soy que bestia soy bien bestia soy debo morir y me estoy así se insultan chicos esa gente baja su autoestima ¿por qué? porque tanto que se insultan se la terminan creyendo primera afirmación estoy a salvo ¿qué tienes que hacer con eso psicólogo? hacer que tu paciente lo repita ¿cuántas veces? todos los días todos sea repetitivo mañana tarde, noche las veces que se pueda primero fuerte todos fuertes repiten conmigo todos en sus casas en sus chats fuerte estoy a salvo muy bien estoy ansioso pero tengo la habilidad de hacer de frente estoy ansioso estoy triste estoy tenso pero tengo la habilidad de ganar siguiente soy más fuerte de lo que pienso esta palabra ayuda mucho soy más fuerte de lo que pienso siguiente este sentimiento va a pasar no es eterno enseña esta afirmación y enséñala siempre ¿cuál? enséñale que todo lo que está pasando es temporal chicos no hay nada más peligroso que un paciente se perpetúe en su dolor se perpetúe en su sufrimiento tú no dile que no que lo que está pasando sea lo que sea es temporal tiene un fin siguiente no hay errores solo lecciones por aprender para mí esas son las afirmaciones más bonitas que he traído y mis pacientes que las aprenden logran resultados bonitos psicólogo pero puedo poner más puedes poner un montón pero yo recomiendo entre 5 a 10 siempre entre 5 a 10 exigiendo que se repita si después evalúas ello ¿para qué? para que puedas ver cuántos se han entrometido y de verdad va a llegar un momento en el paciente ay Dios mío ¿qué ha pasado? no Dios mío ¿por qué me ha pasado eso? pero 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 cálmate esto ya salgo esto ya salgo y se va a acordar de ti ¿quién me enseñó eso? me enseñó mi psicóloga mi psicóloga me enseñó de que no pasa nada y eso me encanta cuando vienen a terapia yo soy muy ansioso pero un psicólogo me enseñó que yo puedo con todo yo digo bien psicólogo qué bien porque tu autoinstrucción quedó cuidado tú seas de los psicólogos pesimistas ay que eso tienes te vas a poner peor no hijo te vas a enfermar esquizofrenia te va a dar al psiquiatra al psiquiatra te va a derivar peor metes miedo no tú tienes que dar tranquilidad ya no hay nada peor que los psicólogos pero candeleros todavía no psicóloga es que mi esposo me engaña así son los hombres hija todos son perros toititos o sea cuidado más que yo que tú yo no me meto con ninguno oye psicóloga ¿qué tienes tú? no pero psicólogo a mí me ha pasado a ti ¿a ti qué impura te había pasado? tus cosas trabájalas contigo nunca manches y combines lo que tu paciente viene a traerte con lo que a ti te ha sucedido cuidado no pero psicólogo a mí me ha pasado que tú eres piña peja anda no sé váyante con baño al florecimiento que te pasen cuy no sé cada cosa también que te pasa hija psicóloga estás aconsejando mal número dos registro diario de emociones una joya querida Payron querida Rosa para mí este material recuerda que lo puedes obtener gratis ¿sí? cuando te inscribes a tu campus te llega automáticamente todos los materiales pero si no escucha lo que te estoy diciendo y lo puedes hacer tú solita también registro de diario de emociones uno de los problemas que tiene la gente es su inteligencia emocional ¿cuál es? ni siquiera conocen sus emociones ¿cómo estás? triste alegre con cólera con miedo y ahí no te conocen nada más querida Lady por ejemplo querida Rosita tengo una pregunta y sería ¿cómo se? a ver andas por la calle y ves a tu ex a quien ya no quieres y lo ves gordo feo y viene y te dice hola te extrañé y dices psicólogo mira así ¿cómo se llama esa emoción? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa emoción? el doctor chapatín que te da cosa ¿cómo se llama esa emoción? ñañara ñañara ¿cómo se llama mi momento más humilde? también ¿cómo se llama esa emoción? cuando pues has postulado a un trabajo y por tu esfuerzo quedas primer lugar ay psicólogo qué orgullo tengo orgullosa estoy orgullo ¿por qué ves? orgullo muy bien ¿cómo se llama esa emoción? en la cual ay psicólogo extraño a mi abuelita ya tres años que se fue pero esa semana es su cumpleaños ¿cómo desearía que estuviese ya conmigo? ¿cómo se llama esa emoción? anhelo no es el anhelo puede ser positivo ese es triste tiene que ver con la tristeza nostalgia ¿la ves? hay un montón de emociones un montón un montón es más por eso libro de las emoción a los que se matriculen les vamos a brindar su libro el gran libro de las emociones para mí es un libro precioso vamos a compartirlo para que se vea chévere a los que se matriculan se van a llevar el gran libro de las emociones una joya de mí pero psicólogos para niñitos quien te ha mentido tan feo este hermoso libro te va a explicar en primer lugar algo ¿cuál? cuán poco conoces de emociones y te va a explicar la felicidad y te va a explicar la tristeza y te va a explicar todas las emociones aburrimiento de enojo disgusto soledad que tú necesitas aprender no solamente para explicarlas sino también para entenderlas funciona para niños y funciona para adultos así que esta joya te vas a llevar muy bien pero eso vamos a verlo después bien psicólogo entonces una vez que mi paciente que mi paciente pues este me haya hecho el registro de emociones voy a poner qué emociones tristeza alegría miedo vamos a ponerle quizás ansiedad enojo vergüenza desdicha desasunto hay un montón de emociones y en un mes del 1 al 30 me va a marcar una X el día que haya sentido esa emoción a partir de ahora quiero que tú seas una experta midiendo emociones qué chistoso ¿no? uno va al odontólogo y el odontólogo toca tus dientes uno va al cardiólogo y el cardiólogo evalúa tu corazón y nosotros ¿qué evaluamos? ¿ah? ¿qué evaluamos? solamente necesitamos pruebas psicológicas para evaluar autoestima personalidad ¿cómo evaluamos las emociones? ¿con el ice de varón? ¿de verdad tan básica eres? ¿solamente evalúas con el ice de varón? ¡ah! las emociones las evaluas registrándolas y viendo sus apariciones siempre siempre tus registros emocionales psicólogo sin registro emocional es un estafador psicólogo sin registro conductual estafando bueno a menos que sea psicoanalista pero no quiero meterme en ahí porque me van vamos a empezar a pelear ahí psicólogo a veces me peleo con los psicoanalistas pero no porque no los quiera yo los quiero mucho yo los quiero mucho pero a veces han dicho carajo otros que me odian a veces son los gestal también me tienen bronca los gestal van a ir a quemar mi casa me han dicho bueno en la parte de abajo están los eventos que afectan estado de ánimo quiero que le pidas al paciente que pueda registrar las cosas que le han fregado las cosas que le han hecho daño las cosas que han terminado molestándolo durante esa semana en una semana esta hoja en una semana puede estar llenecita de información queridos amigos así que te voy avisando usa tu registro de emociones siguiente registro semanal el registro semanal complétalo al menos una vez a la semana cuando sientas que alguna situación te desestabiliza y necesites registrar las conversaciones con el terapeuta muchas veces nuestros pacientes llegan a la terapia ¿qué me cuentas? nada ¿algo pasó? no pero toda la semana están con que le voy a contar al psicólogo le voy a decir y se olvidan enseñales a que tengan su registro ¿qué pasó? y que lo pongan y lo escriban acá ¿qué pasó? ¿qué sucedió? me peleé con mi mamá me discutí con los compañeros perdí plata eh dína boluardo es presidenta me morí ¿qué cosa te pasará? no hay tantas cosas que te pasan y lo importante escríbeme ¿cómo reaccionaste? ¿qué hiciste? ¿te peleaste? ¿lloraste? ¿te mataste? ¿te suicidaste? ¿gritaste? ¿lo besaste? ¿qué hiciste? abajo ¿qué tan malo fue? me gusta que tú tengas la capacidad de darle una un número al malestar uno nada malo cinco muy malo y que lo marque ¿qué sentiste o pensaste frente a lo que pasó? esa pregunta me encanta y siempre hazla siempre hazla a tus pasiones oye ¿qué sentiste con todo eso? ¿qué pensaste con todo eso? ¿qué pensaste que pasaría? ¿qué pensaste? ¿qué sentiste? y cuando termina eso ¿cómo te gustaría reaccionar la siguiente vez? psicólogo estamos haciendo un ABC sí pero es bonito ¿sí o no? estamos haciendo un ABC de él pero bajo una forma muy bonita que es la interacción con la narrativa a la gente le gusta contar sus cosas si le preguntas bien te van a responder bien ya sabes ¿qué tan mal fue? ¿qué sentiste? ¿y cómo te gustaría reaccionar la próxima vez? ya vemos el mensual ya vimos el semanal ahora vamos el diario 10 minutos de reflexión sobre tu día esta parte me encanta porque podemos trabajarla primero momento memorable del día acostumbra a tu paciente a que nunca te deje con el nada ¿qué te cuentas? nada ¿te has hecho algo? no, no no te acostumbres a eso tu paciente sí o sí te tienen que contar ahí está tu estrategia pero esta tu tu maña momento memorable del día ¿qué cosas fue chévere en el día? dos cosas que pueden salir mejor mañana cosas que podemos mejorar el día de mañana planteamos hoy y planteamos un día después dos hábitos sanos que hayas practicado hoy día siempre invítalo en la práctica de hábitos correctos ¿no? psicólogo puedo chupar hoy día tres días seguidos sí, invítame no te vas a estar diciendo tienes que dar opiniones correctas frente a la pero psicólogo yo como psicólogo soy bien borrachita o soy bien juerguera mi paciente me dice para chupar tres días me chupo no no eso no se hace tus costumbres con los tuyos con los pacientes tienes que ser la mejor versión de ti siguiente pensamientos más recurrentes en tu mente cuando logren hacer que tu paciente genere adecuación de pensamiento te va a poner aquí ideas de que no valgo nada me siento mal me va a dejar me voy a morir quiero que tengan la capacidad de confiarte en los pensamientos recurrentes cópialos en una computadora en un excel y créeme que al final vas a poder comprobar cuántos de esos pensamientos son bien nucleares en tu paciente para que puedas desestabilizar no desestabilizar no es la palabra para que puedas desecharlos romperlos quebrarlos y por supuesto como parte de la espiritualidad cosas que hay que agradecer hoy siempre invita a ellos ¿sí? muy bien siguiente visual board el visual board el visual board o pizarra visual es una técnica en la que se permite proyectarse con metas cumplidas el objetivo es pensar como si los objetivos y metas iniciales estuvieran cumplidas y pensar qué cosas tendrías o hubieras logrado en ese tiempo entonces aquí lo que vamos a buscar es a tu paciente siempre súmale 5 o 10 años 5 o 10 años ponte por ejemplo ahorita yo tengo 30 años ¿no? a ver tienes 30 años ponte cuando cumplas 40 imagínate que todo lo que has querido se ha cumplido a los 40 primero cuéntame cómo es tu familia a los 40 ahí te contaré de mi hijito que esto que el otro que todas las cosas tu cuerpo de salud ¿cómo es? no, ya he bajado de peso ya he hecho ejercicio soy musculoso dirán por ahí algunos ¿cómo te va en la carrera y el trabajo? ¿cómo te va en la vida social? chicos apliquen esta herramienta visual board hagan que el paciente viaje hagan que el paciente este genere genere mejores adecuaciones respecto a su vida superior ¿no? a su vida más adelante muy bien bien uy que rápido pasarle ahora ya vamos culminando ¿no? seguimos bien siguiente técnica hermosa yo soy yo soy Joaquín Iglesias Joaquín Salimán durante 30 días cada mañana al despertar o en la noche antes de dormir deberás pensar en una palabra que te defina que te describa lo primero que piensas sea bueno o malo luego piensa cuánto te sientes identificado en esa palabra y puntual del 1 al 10 Daniela me pregunta profesor ¿qué importante tiene el visual board? imaginar imaginería proyectar y generar un pensamiento positivo en un paciente ansioso siempre funciona porque el paciente ansioso siempre está pensando en adelante piensa en después así que cuando logramos hacerle concentrar funciona chido así que aquí me escribes una palabra por ejemplo por ejemplo voy a escribir acá una palabra rey long del 1 al 10 8 ya me paro 10 al fin de día chinchoso del 1 al 10 no soy medio chinchoso 6 le pondré por acá sexy del 1 al 10 15 le vas a poner tú pon la palabra que primera que aparezca y ponle un número al final vamos a evaluar todas las palabras que te definen junto con su magnitud y su adecuación siguiente qué bonito todo lo que estás aprendiendo el día de hoy self care el self care vamos a aprenderlo estas son intenciones a futuro hacia lo que vamos a hacer qué cosa queremos para esta semana conductas que queremos aprender y por día vamos a marcar las conductas que sí hemos cumplido por ejemplo esta semana yo quiero psicólogo levantarme antes muy tarde me levanto profesor ya no aguanto ya bueno durante esta semana entonces el día lunes puntualita llegaste qué bonito el día lunes puntualita el día más puntual psicólogo ahora sí me levanto temprano miércoles psicólogo el juez me quedaba viendo tele me quedaba viendo mi netflix ya me he levantado tarde viernes también pero el sábado me he levantado temprano domingo tarde ves podemos evaluar conductas que el paciente desea adquirir intenciones que desea adquirir podemos evaluarlas de dónde nos inspiramos en las intenciones en función a la evaluación cuerpo mente alma acá te pongo unas cosas que puedes ir practicando o pedir practicar caminar 15 minutos de yoga o de ejercicio estirar el cuerpo beber agua comer sano dormir 8 horas dejar de fumar dejar de beber alcohol todos los días ¿no? pedir la mente leer escuchar música ves te voy a dar algunas cosas que quiero que hagas para trabajar cuerpo mente y alma también los humanos tenemos una forma espiritual de ver las cosas el alma también se trabaja así que tú pero psicólogo puedo aumentarle claro que puedes puedes darle el motivo que gustes y busques para poder adecuarlo mejor seguimos lo que me decían sus compañeros psicólogo aprenderemos mindfulness si puedes aprender mindfulness por supuesto si no enséñale pues lo que ya te había enseñado en la universidad dos tipos de respiración diafragmática y respiración alterna no me voy a sentar aquí porque tú ya lo sabes enseña a respirar psicólogo la gente sabe respirar falso la gente no sabe respirar bien feo respiran se ahogan encima enséñales a respirar correctamente en pasos usa canciones usa alguna técnica y seguramente tu paciente se va a sentir mejor también hay respiración cíclica y respiración intensa yo recomiendo el tipo de respiración para calmar a alguien no usando la boca si no uses la boca a veces confundes tu respiración psicológica con tu respiración de profesor de educación física ¿no? por la nariz está más peor todavía te palteas usa la nariz para respirar te lo dejo de tarea estudia mindfulness y estudia por qué pocas veces se usa la boca aquí está pegajusto mira lo he llamado aprende mindfulness aquí hemos visto ya teorías sobre mindfulness ¿sí? te voy avisando inhala exhala y lo sabes agradecimiento enfócate en cosas que puedes ver de cerca estimulación o propicio perdón o exploración de estímulos le llamamos atención a sonidos atención a presión atención a temperatura a veces usamos mucho los ojos chicos usamos mucho los ojos práctica práctica dejar la mente en blanco focalízate donde estás lo único que importa es el hoy mañana ¿qué dirá Víctor Manuel? yo no sé mañana exacto tienes que regalar yo no sé mañana pasado tampoco siguiente eliminar pensamientos prensa atención a cada cosa atención fijada y estira el cuerpo yo te aseguro he visto pacientes adictos he visto pacientes con trastornos de conducta compleja y les ha ayudado muchísimo muchísimo el mindfulness Rubí dice psicólogo a mí no me ayudó la primera sesión me dejó doliendo todo el cuerpo uy ella así ha estado medio medio intenso tu mindfulness porque no debería dolerte quizás en el yoga o el estiramiento te deje doliendo porque si usualmente es pero no le tengas miedo al dolor el dolor en nuestro cuerpo también es bienvenido si es que va a ser para poder sacar pero si funciona yo te lo yo te digo estudia mindfulness y como diría Selena Gómez notarás la diferencia psicólogo ya para bandido este le hago que haga sus mandalitas claro que haga sus mandalitas pues la gente le divierte se relaja con sus mandalas de vez en cuando Rubí me ha traído una frase hermosa que es la autohipnosis por supuesto si quieres llevarlo un poquito más allá trabaja la autohipnosis ericksoniana la cual te va a permitir un montón de herramientas bonitas para poder calmar aminorar los síntomas de ansiedad de angustia de estrés que pueda tener tu paciente tu cliente puedes usar técnicas de autohipnosis por ejemplo una que me encanta trabajar con mis pacientes en terapia grupal es la hipno el hipnodrama hipnodrama psicólogo sí primero usamos técnicas de hipnosis ericksoniana para poder entrar en estado hipnótico y luego empezamos a actuar y cuando uno actúa cuando uno actúa funciona mucho mejor en cuanto al hipnótico o también escultura hipnótica también hemos estado haciendo ahora último un muñequito de escultura hipnótica entonces un buen tema también es poder trabajar este tipo de herramientas muy bien very good primero dime y con toda sinceridad ¿te gustó el inicio del diplomado? ¿has aprendido el día de hoy? si es así regala al psicólogo Piro un corazoncito una carita feliz para yo estar contento muchas gracias me alegra mucho me alegra mucho que que tengas la capacidad y chance de poder estudiar de poder seguir aprendiendo alguna pregunta alguna duda pregunta algún caso amenaza paciente no sé algo que tengas por ahí encantado de poderte leer me alegra mucho que te haya gustado la clase que te haya gustado la clase podemos aplicarle en uno mismo por supuesto que sí es la parte bacán es la parte chévere es la parte chévere que esto lo puedes aplicar en ti ¿para qué? para que no te hiera para que no te lastime para que no te ofenda se puede aplicar en ti hay muchas veces los psicólogos tenemos que ser personas no perfectas porque perfecto no existe nadie pero sí con mucha correctividad en sus conductas ¿sí? no me imagino que la psicóloga Paula Linares peleándose con un cuchillo en la calle me ha mirado feo el psicólogo me ha gritado no me imagino que es feo tienes que saber actuar correctamente entonces eso nos sirve para poder moldear nuestra conducta duda con respecto a los libros ¿cómo los podemos visualizar? ah los libros tú accedes te matriculas te matriculas en nuestro diplomado en nuestros cursos y tienes acceso a tu campus virtual desde allí ahí puedes acceder a todos los libros que se te van entre ¿qué más dice por acá? buenas noches las técnicas mencionadas se aplican semanal ahí viene los objetivos que tú tengas con tu paciente si lo vas a trabajar semanal con ellos o acá no te olvides algo que yo he visto que cometen errores muchas veces ¿cuál psicólogo? en pedagogía en pedagogía hay una controversia el día de hoy y es en pedagogía ¿se debe dejar tarea en el colegio o no se debe dejar tarea en el colegio? hay una gran controversia mucha gente me dice ay no hay que dejar tarea muchas tareas no hay que dejar tarea así que sí en controversia pero tú no eres un pedagogo así que lo que tienes que recordar es que los psicólogos siempre dejamos tarea ¿sí? siempre sí o sí dejamos tarea el paciente tiene que llevarse actividades que hacer en casa para reforzar la conducta son necesarias las tareas conductuales son necesarias la búsqueda de objetivos fuera de la terapia así que psicólogo que no deja tarea ¿para qué te estafa por qué acaso? a ver otras preguntas para que se vayan a dormir en el caso de una paciente que haya sufrido abuso sexual y tiene ansiedad de que pueda pasar lo mismo a su hija tiene pensamientos ok a uno dirá no siempre no hay que lindo ser psicólogo escuchas a los demás pero sabes que los psicólogos hay temas que no queremos escuchar ¿no? a ninguno de ustedes le gusta oír cuando una persona es abusada lastimosamente vivimos en un país de violadores donde el abuso sexual reina todos los días y ser un buen psicólogo implía que tengas que enfrentarte sí o sí al abuso sexual prepárate bien estudie mucho no aborde abuso sexual si no está preparado no aborde a víctimas de abuso sexual si no está preparado porque puede cometer hiatrogenia ¿qué es hiatrogenia profesor Fiero? quieres hacer lo correcto y terminas haciendo lo incorrecto entonces una persona que está sufriendo por abuso antes de ver si su pensamiento es real o no es real primero hay que abordar su sufrimiento el abuso pueden pasar 20 30 años y sigue doliendo igualito que la primera vez profesor ¿cómo podemos aprender autohipnosis? yo le voy a decir escuela mujer que me haga mi curso de autohipnosis y yo les enseño a aprender autohipnosis recuperación para que tengan trans hipnótico rapidito para que tengan toque en trans hipnótico acá entonces ahí le dejo a escuela mujer para que me hagan mi curso de autohipnosis de ericksoniana porque no me acerquen psicólogo hipnotismo con el péndulo no soy yo no sea eso es autohipnosis clásica de el padre de la hipnosis que se llama Charcot Charcot le enseñó a Freud a hacer hipnosis yo te doy la ericksoniana más chévere más este más milenial algunos dicen que para reforzar otros dicen que no hay una edad aproximada para aplicarlo según Skinner quien adoro al criminal Skinner basta que el humano tenga un año y le puedes modificar todas sus conductas psicólogo no hay que hacer eso porque ese Skinner desgraciado le metió a su hijita a una caja de paloma ahí está exacto muchos de los de los psicólogos que estudiamos ahorita son grandes criminales de guerra lo que hemos aprendido de ellos han sido por las atrocidades que han hecho pero bueno yo también quiero meter la mijita y una caja de Skinner ahí bacán como paloma que su mamá no me deja entonces pues algún día la voy a convencer así que desde que se pueda sin embargo por cuestiones éticas modificamos conducta preferible en adultos y en estudiantes que merezcan y ameriten una modificación de conducta cuidado ahí señora su hijo juega mucho su hijo juega mucho salta mucho ya llévalo a mi consultorio no se va a reír ni más se va a mover pobrecito es un niñito que te crees tú como vas a quitarle la capacidad de jugar a un niñito claro que no solamente intervenimos conductas cuando sean feas siguiente qué más hay hay por qué un niño puber de 12 años tartamudea bruscamente al comunicarse ah ok el tartamudeo de la comunicación inseguridad en primer lugar la inseguridad hace que muchas veces no sepa tartamudea se queda sin aire número dos poca práctica ten cuidado estos chicos han estado en su niñez encerrados dos años en pandemia ni hablar saben ni hablar saben pobrecitos hay que enseñarles hay que entrenarlos y número tres pues poca estimulación sea cual sea la tartamudez no es cáncer una tartamudez para un psicólogo debe ser como curar la muela para un odontólogo lo puedes hacer con los ojos cerrados ok tú eres psicólogo eres psicóloga tú modificas conductas tú cambias conductas así que conducta fea que venga ven nomás le dices que yo te voy a morir muy queridos estudiantes en primer lugar cuídense mucho de verdad que este haya sido un día de buen aprendizaje estoy muy contento con Escuela Mujer por la creación de este diplomado tan completo de mi parte no va a ser la última clase de este diplomado voy a llevar contigo otro tipo de intervenciones más profundas hoy día quería que tomes una pincelada una lamita de gato al concepto de pensamiento y de creencia que es sumamente importante para desarrollar esto sigue entrando a tus cursos sigue llevando tus capacitaciones y sigue recordando que la mejor forma de ser un buen psicólogo es en primer lugar conocimiento y forma tu corazón buenas noches con todos hasta luego nos vemos nos vemos en la próxima clase bendiciones para todos ustedes le dicen por acá pues es y con un buen psicólogo